No lo creo. ¿Ves lo que ha hecho Vedat? Envió un caballo de Troya a nuestra casa. ¡Qué astuto! Uy, estuvimos a punto de perder a Nefes. ¿Qué? ¿Dónde dices que va Nefes? No se emocione, suegra. Ella no irá a ninguna parte. Seguirá aquí por siempre. Hijita, recoge tus cosas. Tu padre pronto llegará. Voy a poner la mesa. Buenas noches, familia. Hola, buenas noches, hermano. ¡Hola, papá! Dale un abrazo a tu padre. Ahora dame un beso muy grande. Hola, bienvenido, querido. Muchas gracias, cariño. ¡Mustafa! ¡Quiero hablar contigo! Uy, y aquí vamos de nuevo. Hija, ve a tu habitación. Murat, otra vez hiciste algo incorrecto. Puede que sí, hermano. ¡Ven aquí, Mustafa! ¡Mustafa! Tendré que dispararle, dime la verdad. Hermano, esto es un asunto subjetivo. Si me preguntas, deberíamos dispararle. Yo no hice nada malo. Ahora, si tú piensas que llevar a su hija al psiquiatra y encerrar a la otra en la casa es malo, merezco castigo. ¡Mustafa! ¿Cuál fue el psiquiatra? Merikian fue. Querida, temo preguntarte. ¿Estás metida en esto? Creo que soy la líder de la pandilla. Me aburrí. ¡Me cansé! ¡Ah! Cuando yo digo lo mismo, me dicen que soy injusta. ¡Sal de ahí, Mustafa! ¿A qué debo tu visita a esta hora, Semil? Según recuerdo, te dije que no volvieras a venir a mi casa. Y según recuerdo, yo te dije que te alejaras de mi familia y de mis hijas. ¿Quién se cree que es tu esposa para llevar a Merikian a un psiquiatra? Bueno, me creo su protectora. ¿Su qué dijiste? Su protectora. ¿Protectora de qué? Tahir me pidió que la protegiera. Dijo que tú le pegas a tu hija y que se volvería loca. Por lo tanto, alguna persona tiene que ayudarla. ¿Tahir lo dijo? ¿Este es asunto suyo? Él enloqueció a mi hija y ahora quiere hacerle fama de loca. Escúchame bien, Semil. Tengo que darte una mala noticia. Tú ya tienes la fama de loco de remate. Mustafa, es mi última advertencia. Si a algún miembro de tu familia se le ocurre acercarse a la mía, te juro que le voy a disparar. Y además dile a Tahir que la que está loca es su novia. Debería alejarse de ella. Se demoraron. Llegamos. Tarde, pero llegamos. Afortunadamente. Bienvenidos. Entra. Nefes. Tahir se encuentra bien. El forense presentó un reporte por mis alucinaciones y es negativo. No estoy estable mentalmente. Está un poco afectado. Lo lamento mucho. No estoy estable. Señor Osman, debo pedirle algo. ¿Puedo quedarme con Gigi hasta que sea la audiencia? El niño está muy apenado. Quédate. Además, si usted me lo permite, necesito hablar con Efes afuera. Está bien, hijo, está bien. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.